Hola, 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 evadir, evade, evade, no sé cómo se diga este juego que de repente todo explotó y todo el mundo lo está jugando, pues, ¿de qué se trata, no? La pregunta que todo el mundo se hace, no, bueno, no creo que nadie se la haga, no creo que nadie se haga esa pregunta porque ya todos habrán entrado, pero bueno, la respondo por si, por si alguien no sabe. Y evade, le voy a decir así porque no sé cómo se dice en inglés, ay, perdón, este juego es como, imagino, les voy a poner un ejemplo igualmente. Bueno, es exactamente lo mismo con Roblox, tiene buenos gráficos en sí, o sea, ¿están buenos los gráficos? Y hay misiones, no sé cómo se ven las misiones, sinceramente. Ah, ya, hay misiones también, como, bueno, como si fuera el favor, no, bueno, no, o sea, como cualquier juego que tenga misiones diarias, te van a ir dando estrellas y esos cositos. Y luego también acá, por ejemplo, puedes ir en la tienda diaria, que con estos mismos tipos de panal de abeja que están acá, te puedes venir y comprar cosas. O acá, que si te dan tokens o todo el rollo, te puedes ir y comprar cosas con las misiones diarias. Pero bueno, o sea, para que sean una ida, bueno, dejen que inicié otra partida porque me resté, tío, para ver las misiones. Ah, ya inicia. Bueno, les decía, este es un juego de evitar que una imagen PNG te dé un madrazo y te destruya la vida. O sea, en pocas cuentas, lo que trata este juego es de que eres acá un morro, acá alguien que va y existe y va corriendo. Y bueno, puedes hacer las misiones diarias también. Luego vas a ver que, bueno, dependiendo del, si ya no está como flip, así le tiene que, si se escucha un sonido cerca, pues va a estar el mundo cerca, como ahora. O con la calaverita esa también, que señala donde se han muerto las personas. Por ejemplo, ahí está la imagen. Y ahora viene por mí. Y ahora yo corro. Y ahora se está derrumbando a todo el mundo. Y también puedes venir y agarrar a gente. Que no sé con qué tecla, porque, a ver, acá vengo e intento agarrar a este. Por ejemplo, también puedes revivirla o agarrarla. Que lo que normalmente hace la gente es ir y agarrarla. Por ejemplo, voy a ir a agarrar a ese doge, creo que es. ¡Uy! Y ahí está, vámonos. Te lo agarras y te lo llevas. Pero, no sé, este juego no tiene mucho, mucha variedad que yo conozca. O sea, si hay mucha variedad de mapas y tiene buenas animaciones. No sé si hay algo más, lo desconozco. Pero de lo que sé que más destaca este juego es de esquivar a los monos estos. Miren, ahí viene. Luego lo que normalmente la gente hace es de que, ah, no sé, se pone a correr acá bien potente y huye y así. Pero no hay mucha técnica en este juego, solo es correr y ya. O sea, no correr, ay, bueno, creo que ya me expliqué, no es mal juego, no estoy diciendo que sea mal juego. Pero sí, el juego trata de esquivar y, pero es el que he tenido. Es de esos juegos que cuando no sabes qué jugar está bueno. Ya. Es de esos juegos que no sabes qué jugar está bueno.